¡Hola Estela! Si hasta lo vais, antes de empezar el vídeo darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y un seguidor me preguntó por mi cuenta de Instagram, que si no me seguís la tenéis aquí abajo en la descripción, me preguntó que si Saitama llegará algún día a los 100 dólares. Antes de empezar el vídeo ya sabéis, este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto os dejo mi marca de ropa aquí abajo en la descripción y también os dejo mi música para que la escuchéis totalmente gratis en Spotify, link aquí abajo en la descripción Si es un seguidor me preguntó, está el Vines, ¿tú crees que realmente Saitama podría llegar a los 100 dólares algún día? Me lo dijo por privado y realmente yo os voy a decir en este vídeo lo que yo realmente pienso, hay que tener en cuenta que Saitama se fundó en marzo del 2021, hace ya más de un año, ¿vale? Es una criptomoneda totalmente nueva y el Saitama Wallet lleva apenas algo más de 3 meses desde que salió, entonces hay que tener bastante en cuenta que es un proyecto muy nuevo con una Wallet muy nueva y que lógicamente cuantas más personas vayan descubriendo ese exchange, esa Wallet, más personas seguirán uniendo al proyecto hay que tener en cuenta que Saitama el número de holders aumenta día tras día y eso es muy buena señal para la cripto, ¿vale? Me da igual que ahora mismo esté bajando pero si realmente aumenta la base que es el número de personas que creen en el proyecto me da igual que siga bajando el precio de la criptomoneda porque estas personas incluidas nosotros vamos a inyectar más dinero al proyecto en el futuro, entonces eso terminaría haciendo que Saitama termine aumentando el precio en el futuro, ¿vale? Entonces hay que holdear a full esta criptomoneda porque la verdad es que le veo bastante buen potencial estoy viendo que están empezando a hacer mejor las cosas que se están esforzando que están empezando a dejar de crear FOMO con la cripto que se lo están empezando a tomar más en serio y realmente eso me gusta y realmente pues eso estoy viendo que están dejando de crear falsas expectativas entre la gente y eso realmente me gusta Stylers, ¿vale? porque realmente están aprendiendo de los errores de que yendo por ese camino realmente van a perder holders holders, ¿vale? realmente van a hacer que muchas personas vendan entonces realmente yo pienso que no les compensa a esas personas crear FOMO, ¿vale? Entonces ponedme en esta isla en los comentarios que opináis quiero saber vuestra opinión y que Saitama Inu llegue algún día el precio de los 100 dólares realmente lo veo bastante bastante improbable teniendo en cuenta todos los ceros que tiene por delante tendría que superar la capitalización de mercado de Bitcoin más de 100 veces o incluso muchísimo más para llegar al precio de los 100 dólares Saitama, ¿vale? tendría que superar por muchísimas veces multiplicadas toda la capitalización de mercado que tiene Bitcoin entonces hay que tener eso bastante, bastante en cuenta entonces lo veo bastante, bastante, bastante improbable a no ser que se utilice Saitama como medio de pago en todas las tiendas en los bancos y en todo realmente lo veo pues bastante improbable ya sabéis dadle un buen like suscribiros activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos seguidme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos en mi próximo y estilers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!